No importa quién sea, diga mi luz de amor, si te he hecho acordarme de su amor a la vez Contra que tú hagas más divertida, si huele a perdición Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te tomo un besito al que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué se empate en los niños? ¿Qué arreglas? ¿Qué goces? Si te valgo el espejo, que un poco busco a la cola, si me abro un falso Te averías el derecho a medio de tu sensación Hoy recuerdo tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente La verdad, la niña que apreciaré tus amores La verdad, que es que mandí de llorar, tú te quieres La verdad, que es que mandí de llorar, tú te vas conmigo La verdad, que es que mandí de llorar, tú te vas conmigo Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te tomo un besito al que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué se empate en los niños? ¿Qué arreglas? ¿Qué goces? Si te valgo el espejo, que un poco al alcohol Cuando se me abro un poco, tu pala, me darías el derecho a medio de tu sensación Cuando se me apri una copa y me danno social La verdad, que es una mi тогда ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!